Llega la Navidad y con ello la magia. Este fin de semana se ha estrenado por todo lo alto circo clásica en IFEMA, el circo de productores de sonrisa más esperado con Emilio Aragón de la mano. Con ellos la emoción está servida en todos los sentidos. Primero porque es una cita ineludible para las familias, uniendo a generaciones y familias y sacándonos lo mejor de nosotros mismos, lejos de comidas y de cenas de Navidad que tanto nos cuestan quedar. Y por otro lado, pues porque los artistas más impresionantes del mundo están en la pista y nos tienen con el corazón encogido de principio a fin. Toda la emoción y la magia y las risas a partes iguales. Hoy tenemos el honor y el placer de estar con Emilio Aragón, que nos ha hecho un hueco en su apretada agenda. Y no me extraña porque está con circo clásica y como no, con muchas más cosas que esto aquí no para. Bienvenido Emilio, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Se me han puesto los pelos de punta viendo lo que es esto de circlásica y no sé, ese momento en el que había ese niño en el plató y estaba aquí en el escenario. La verdad es que yo me emociono cada día, durante todo el proceso de los ensayos y del montaje, poder trabajar, haber podido trabajar con estos tres pequeños genios que son fantásticos y con esta compañía y con estos actores es que es un auténtico regalo. Y sobre todo poder hacer una función que pueda sentar en las gradas a un público que puede ir de cero a noventa años. O sea que la posibilidad de sentar a abuelos, a hijos y a nietos me hace muy feliz. Nos reíamos antes con Manuel y yo, el director de productores de Sonrisas, pues por eso que además es un momento en el que se reúne la familia que en una apretada agenda, que luego es complicado siempre puedes reunir y que encima en unas navidades, que luego a lo mejor en una cena o una comida estás discutiendo, pero aquí no. Aquí es magia, amor, revivir tantos y tantos años de tantas generaciones. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que mi padre, por ejemplo, escribió, grabó el disco de a mis niños de 30 años hace 20 años. O sea que ya esos niños de 30 años tienen ahora 50 y pico años. Y a mí me emociona mucho que mis nietos pidan las canciones de su abuelo, que los amigos de mis hijos le pongan a sus hijos las canciones de mi padre. Es muy emocionante. Y sobre todo que estos niños que pidan ver vídeos de los años 70 y de los años 80, te puedes imaginar. Entonces, a la hora de sentarme a escribir todo esto y a la hora de dirigirlo, pues ha sido un viaje maravilloso. Muy emocionante, pero maravilloso. ¿Cuántas lágrimas has soltado? Porque supongo que vendrán muchos sentimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay momentos en la función que ha sido inevitable. Pero no solamente yo, parte del equipo que durante los ensayos. Esos tres niños de 7, 8 y 9 años que interpretan a mi líquico de niño, la profesionalidad, pero al mismo tiempo la inocencia que tienen es contagiosa. Y ya digo, para mí, este espectáculo lo hemos tenido que ensayar tres veces. Porque cada vez que ensayamos con un niño hay que enseñarle todo. Entonces, todos los actores tienen que trabajar con el niño una vez, luego hay que hacerlo todo otra vez, cada día con otro niño, todo otra vez con el tercer niño, porque se van turnando durante las funciones. Con cada niño ha sido un descubrimiento de cosas que, aunque mantenemos el espíritu, hay cositas que cambiamos dependiendo del niño, por la personalidad y el perfil del niño. Bueno, eso es muy bonito. Además, a mí lo que me encanta siempre es verte detrás, cómo te emocionas y cómo tu equipo es lo más. O sea, esa humanidad que realmente se ve siempre y luego ya aquí en el escenario. Sí, sí. Además, lo bonito de este espectáculo también es que, además de la historia que estamos contando, contamos con una compañía en la que tenemos distintas disciplinas. Tenemos a un número aéreo que viene de Ucrania, tenemos a unos acróbatas de Mongolia, tenemos a otro dúo aéreo que viene de Rusia, tenemos a un antipodista de Italia, en fin. Contar la historia en la que tenemos a Susanita, a Don Pepito y además de todos estos otros artistas, yo soy un afortunado, pero soy una persona afortunada de poder estar en este espectáculo. Me aseguro que ellos sienten lo mismo y que además es una gran responsabilidad de estar ante una persona como tú con tanta trayectoria. No, pero hay mucho talento aquí. Yo lo único que tengo que hacer es moverlos porque ellos son tan buenos que ellos lo hacen solos. Bueno, es otro momento que me ha gustado muchísimo, me ha encantado cuando hemos escuchado el villancico. Llega la Navidad, sí. Oye, me encanta porque es que es como, Dios mío, llega la Navidad y es una de las canciones favoritas que ponemos en casa, ¿no? Esa es una canción, fue una canción que yo tenía 18 años cuando la compuse, que ya ha llovido, o sea, que era hace 40 y muchos años. Y yo ya digo, o sea, yo no había escuchado esa canción desde hacía muchísimos años. Y volver a... porque hemos hecho además, hemos utilizado la voz de mi padre, pero al mismo tiempo la tocamos aquí en directo, con lo cual hemos tenido que... que... ya digo, el escuchar la voz de mi padre de la grabación limpia, también ha sido un momento muy especial para mí. Has traído... trajiste a tus abuelos, has traído a parte de la familia, has traído a tu padre. ¿Te vas a interpretar tú alguna vez? ¿Vas a hacer algún espectáculo muy biográfico donde tú ahí estuvieras? En principio no lo he pensado, pero oye, no... Yo estoy abierto a cualquier cosa en ese sentido. Yo pensaba que no iba a hacer televisión porque di un paso atrás y he hecho esos ocho programas para Movistar que se llaman BCO. Ya digo, yo me había prometido, dije, no voy a hacer nada, no me vuelvo a poner delante de las cámaras porque me quita tiempo y tal, pero sin embargo ha venido una pandemia, un confinamiento y ya nos ha hecho cambiar un poco, al menos a mí ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y he hecho esos... igual que he hecho esos ocho programas, pues oye, ¿por qué no? A lo mejor hacer algo en directo. Bueno, ¿algo que destacar de este show? ¿Qué te gustaría decir? Porque ya nos están diciendo que tenemos que cederte. Pues es que no me quedo... no quiero señalar algo en particular. Yo creo que es el todo, es el espectáculo, es lo que significa, es el homenaje, son estos niños maravillosos, son los personajes de Don Pepito y Don José y de Susanita, una compañía estupenda, en fin, el todo. Yo creo que es... creo que el público se lo va a pasar muy bien. Bueno, muchísimas gracias y además ya hay 150.000 personas que han confiado antes de que comience este espectáculo en vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Manuel, ¿otro año más? Otro año más. Que no sea el último, es lo importante. ¿Cuántos llevamos ya, por favor? Llevamos exactamente 15 navidades. 15 navidades en Madrid, que se dice pronto. ¿Y guardas alguna con mayor recuerdo o qué es lo que pasa por tu cabeza? Son tan diferentes, tan diferentes cada una, que siempre guardas algo especial de cada una. No tengo un espectáculo favorito. Tengo artistas favoritos, tengo colaboradores que te dejan una impronta muy especial, pero el resultado final es como decir, ¿cuál de tus hijos quieres más? Pues los quiero a todos. Exactamente. Bueno, este año otra vez, Circlásica, una segunda parte. Fue algo muy emotivo y muy bonito hace dos años y volvemos a ello, ¿no? Había que tomar una decisión cuando salíamos, ya hemos salido, no se sabe, de esta pandemia, que era con qué volvemos a la carretera. Era muy importante acertar con qué volvemos a la carretera, con qué volvemos a Navidad de Madrid, qué espectáculos vamos a dar a nuestros fans, a la gente que nos sigue. Y yo lo tuve clarísimo que era un viaje a la patata. A mí me gusta llamar un viaje a la patata, un viaje al corazón, ¿no? Y para eso no hay nadie mejor que Emilio. Emilio tiene ese toque, esa sensibilidad, ese último giro de tuerca en el último minuto, que hace que el espectáculo sea absolutamente especial. Y luego, yo siempre le digo de broma, me has prestado a tu padre, que es una cosa muy bonita, ¿no? Y cuando ves a esos niños, entiendes un poco la emoción de Emilio, entiendes nuestra emoción, entiendes la emoción que va a tener el público, porque al final estamos hablando de algo que está dentro de nosotros. Si tú rascas, rascas, sale el niño, y si vuelves a rascar, ese niño va a tener las canciones de los payosos a la tele interiorizadas. Y es un poco lo que está pasando en Madrid ahora, que están bastante locos con esta atmósfera que hemos creado, ¿no? Bueno, es que ahora en esta respuesta, qué bonito, ¿eh? Tres niños, ¿no? Que van a hacer un papel muy emotivo, además, también. Sí, sí. Son fantásticos. Los niños son... Es el chute de energía que tenemos todos los días de ensayo, que han sido muy largos. Estamos, digamos, un mes encerrados y los tres enanos son los que nos ponen las pilas a todos, porque da igual, siempre hay alguno que está más bajo, siempre hay un artista que no se encuentra tal, y ellos están siempre arriba dándolo todo e inundando de margen la pista, ¿no? Que es algo que necesita este espectáculo. Bueno, ya has dicho antes muchísimas cosas. 150.000 entradas vendidas en preventa. Eso ya es... Yo prefiero decir 150.000 personas que se han organizado para venir en familia. Y es diferente, suena... Es lo mismo, pero hay un matiz. ¿Sí? Hay un matiz que es que... De la patata, ¿no? No, es el matiz de la patata, sí. Es el matiz que no son personas sueltas ni parejas, son familias que han cuadrado sus agendas, que de verdad, que en Madrid, en Navidad o en finales de noviembre, es algo difícil. Esos han cuadrado las agendas y han dicho, este hueco, estas cuatro horas del sábado, del domingo, del viernes, del día que sea, nos las reservamos para ir en familia al circo. Y eso es algo muy importante. Esa es la diferencia entre las 150.000 entradas vendidas o los 150.000 personas que han decidido que un momento mágico de Navidad, de los muchos o pocos que van a tener, lo van a vivir aquí. Y esa es la gran diferencia. Que luego seguro que tenemos hasta problemas para quedar en Nochebuena, en Nochevieja, en la comida... Seguramente, seguramente. Y aquí es donde no se va a discutir, aquí vamos a revivir. Ahí es cuando no se va a discutir que el sábado tal vamos al circo, el lunes tal vamos con los abuelos al circo. Y eso es súper importante. Nosotros lo vivimos aquí, la energía que se genera en esta carpa en Navidad, es muy difícil de replicar en cualquier otro sitio. Muy, muy difícil. Porque esto es, de verdad, es como unión entre las familias, ¿sabes? Aquí no hay disputas, aquí no hay tal cuñao, aquí no hay peleas de cena de Nochebuena, que a veces que pasa, aquí todo el mundo viene a disfrutar. Bueno, pues es algo espectacular. ¿Qué supone para ti, Emilio Aragón? Para vosotros, como productores de sonrisas. Yo lo dije en el primer circo clásico, que el circo necesitaba Emilio y que Emilio necesitaba el circo. Y yo creo que para nosotros, saliendo de esta pandemia, necesitamos una historia especial. Necesitamos algo especial. No valía cualquier cosa. Podríamos haber hecho, no te digo cientos, pero podríamos haber elegido entre dos o tres proyectos que están en el cajón, ¿no? Que están en mi mesa de trabajo. Y al final era Emilio y era Miliki, que es muy importante. Porque es Emilio, pero es Miliki. Es ese espíritu que va a estar en la función. Esa historia que yo contaba de dos tíos que suman más de 100 años entre los dos. Y Emilio es mayor que yo, por cierto. Y que, no, pero ahora fuera de broma, dos tíos ya mayorcitos que terminan de leer solos en un despacho un guión, no sé si era mayo o era junio, y tienen que mirar al techo para no llorar. Y se miran como dos gallitos, sí, está bien, está bien. No, no es que esté bien. Es que ahí ya comprendes lo que va a significar para el público también. Porque lo entiendes perfectamente que eso mismo le va a pasar a la mayoría de las personas que vengan a ver su clase. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí estaremos todos para verlo. ¿Vendéis el sábado cuando venís? No, el domingo, ¿no? El domingo. El día que nos digáis. Aquí vamos a estar. Cuando haga falta. Todas las navidades. Cuando haga falta. Hoy tenemos la suerte de estar aquí en Circlásica y, cómo no, con Patricia Benito, una de las personas que es de las más impulsoras de lo que es el circo y todo lo que es la fantasía de la Navidad. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Qué supone este Circlásica? Pues este Circlásica para nosotros es, o sea, hemos presentado en los años anteriores, llevamos más de seis años de colaboración con productores de Sonrisas, pero este año de verdad que es especial, especial por varios motivos. Uno, porque el circo abre de nuevo las puertas después del periodo de pandemia tan duro que hemos pasado. Y también porque es de la mano de Emilio Aragón. Emilio Aragón lo hace a través del maravilloso personaje que es Miliki, su padre. Que es un personaje polifacético que, aparte de formar parte de los payasos de la tele, pues era muchas cosas más que mucha gente no sabe, ¿no? Como escritor, presentador, cantante, productor y muchas cosas más, como decía. Y luego, que es un punto, lo que nos gusta mucho de Miliki, que conecta generaciones. Que muchos de nosotros crecimos con los payasos de la tele, pero es que hoy en día nos permite también transmitir los valores que nos aportaba el circo, pues el circo de la tele, pues a nuestros hijos. Y todas las canciones, ¿no? Susanita tiene un ratón, o la gallina turuleta, turuleca, es turuleca, ¿eh? Es turuleca. Es turuleca. O la gallina turuleca, pues todo eso, pues cantarlas con nuestros hijos. Y bueno, que en un mundo tan digital, que todos son maquinitas y tal, pues es muy bonito poder compartir ese tipo de experiencias con ellos. Bueno, que haya supuesto trabajar con Emilio Aragón. Pues Emilio Aragón, bueno, es una maravilla, es un personaje además, que aparte de ser creativo y con muchos valores también, lo que decíamos, pues es una persona a nivel humano fantástica. Ya le conocéis, ¿no? Que todo el mundo, o sea, trata igual a todo el mundo, con mucho cariño. Y luego que artísticamente es un genio, como su... es que viene de una familia de genios, abuelos, hermanos, padres, pues todo ya viene de... el circo lo llevan en la sangre. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.